Hay una imagen muy polémica, muy dura que hemos visto cuando un grupo de antidisturbios trataban de detener a un manifestante. Hemos visto como algunos manifestantes les rodeaban y efectivamente agredían a un policía. Sé que esa imagen se ha utilizado para criminalizar a los manifestantes, pero tengo que reconocer que me ha emocionado. Porque a pesar de que se la estaban jugando, a pesar de que no es agradable ver una agresión contra nadie, creo que expresaba una rabia que está creciendo. Y cuando la rabia crece entre la gente hasta el punto de que alguien es capaz de jugarse la integridad física y muchas más cosas, atreviéndose con un funcionario público que está entrenado, que lleva un arma de fuego, que lleva un casco, algo está pasando en la sociedad. Gracias. 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 Gracias.